Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Game Room con un nuevo capítulo de Super Mario 3D World Estoy aquí con Cuerpo, con Rinoa y con Pachi y con Cero Vidas Y estamos en lo que es ya la segunda mitad del mundo 5 Así que vamos a ir dándole caña a esta primera pantalla que es el mundo 5.5, un sótano explosivo Así que vamos adelante puesto que vemos que aquí va a haber muchas bombas Johnny 13 Y seguramente que lo pasemos muy, muy, muy bien Vamos a darle caña a ver quién, quién se llevará, quién se llevará a Corona en este escenario Mira, yo seguro que no ¿Dónde está la bomba Johnny 13? La bomba Johnny 13, seguro que hay muchas, seguro que hay muchas Mira, parece que estamos en una cueva Mira, antes armamos una bomba Johnny 13 ¡A tomamos algo! ¡Bin! ¡Ey, tú, mapaches! ¡Tanukis! Queremos tanukis Mira, 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 mira cómo bailo Mira cómo va Mi ritmo Vamos a ver, ole Cuidado con las, cuidado con las bombas Las bombas tenemos que utilizarlas para romper estos, para romper estos bloques Estos bloques rosas Sobre todo el de abajo, mira Justo lo hemos roto, justito Ahí está la primera estrella Tengo el poder de la cola 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 Tened cuidado que no tenemos más vidas Que tenemos que ir con mucho cuidado Vale, creo que aquí podemos ganar una A ver si la tiras ahí Justo, perfecto ¡Ay, mira, que se nos escapa la vida! ¡Que se nos escapa la vida! ¡Que me lo han quitado! ¡Que me lo han quitado! ¡Que me lo han quitado! ¡No la dejo, no la dejo que me lo han quitado! ¡Que me lo han quitado! ¡Que me lo han quitado! ¡La tengo! ¡La tengo, la tengo! La, 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 la he, la he pillado Venga, vamos a darle caña Vamos a continuar Aquí, este, este, este conejito tiene la segunda estrella La tenemos Segunda estrella verde Muy bien ¿Por qué son las estrellas verdes? Nunca me quedo claro A ver, estas, estas bombas tenemos que tirarlas ahí a la pared Justo a la pared Estupendo Y metiéndonos en la pared Pues nos metemos hacia la derecha Que nos lleva hasta Hasta el sellito Muy bien ¡Hala! ¿Pero puedo atravesar o ya no puedo? Sí, sí, tenemos que volver, tenemos que volver ¡Ven para acá! ¡Ven, ven, ven, ven! Muy bien, ya vuelvo, ya vuelvo Muy bien, ya vuelvo Vale, ya con esto solamente nos quedaría una estrella Perdón, que no quiero cogerlos Perdón Y creo que está, y creo que está más adelante No, no está muy complicado ¿Qué es eso? Vale, cuidado aquí con los, cuidado aquí con los saltos Cuidado aquí con los saltos Si eres mapache es bastante más fácil Sí, porque vuelas Pero a Rinoa que... Sí Yo soy gato Al Rinoa le gustan los, al Rinoa le gustan los gaticos Ah, vale A ver Que me vuelvo ¡Olé! Hemos entrado en la nube Bueno Hemos entrado en la nube Es que me confundí de... Un sitio y... Cap He cogido algo pero no me he dejado Ey, mirad, es un... Es un Mario Que chulo, es un Mario de... Es un Mario de 8 bits Para que le coloreemos Tenemos... Tenemos que poner todas... Todas las... Todas la... Los bloques, ¿no? Vamos Eh, tú me has dado Venga, venga Vamos, solo quedan unas pocas en el lado de Pachi Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Tanuki Tanuki se saco Tanuki se saco ¡Oye! A ver, venga ¿Quién no quiere tanukis? Venga, venga ¡Ande vas! ¡Ande vas! ¡Ande vas! ¡Ande vas, Rinoa! ¡Que me ha echado pa' un lado! ¿Qué es esto, chico? Vamos a ver Aquí hay dinero Sí, dinero Venga, venga Vamos a correr ¡Adelante! ¡Vamos! Tonto el último ¡Tonto el último! ¡Eh! Vamos chivando aquí Cuidado con los bombas Ya, lo único que queda Es entrar en la tubería Que los bombas no saben saltar ¿Y ahora qué? Hay que hacer la carrera Y bueno Puedes hacer eso que ha hecho cuerpo O puedes ir por la parte más O podrías explotarlo Que no puedo subir Os estoy esperando Venga, venga No llego, chicos ¿Cómo que no llego? Espera Venga, dejé de ti yo ¡No puedo! ¡Alguien me ha mugado! ¿Qué hacéis? ¡Alguien me ha mugado! ¡No, tío! ¡Venga! Bueno, cuando Un segundo Cuando os veáis capaces, eh Cuando os veáis preparados Hola, ¿dónde? ¡Uuuuuh! ¡Hola, Polonia! ¡Olé! ¡¿Aquí todos? ¡Muy bien! Muy bien Y la gana la bandera Nui, tío ¿Por qué? Obviamente ¿Quién es un Dios aquí? ¡Esto es! ¡Esto es una broma! ¡Esto es una broma, tío! ¡Tiene el único que cambia de color! ¡Esto es una broma, tío! conseguimos el sello de la bomba y 13 muy bien y vamos a ver quién se lleva el corona muy bien muy bien 130 130 montones y a mí hay una casita de circo y ahí otro y no sé por qué me da tío que esa cosa que circular es algo tío adelante hay un hermano fuego pues le vamos a inflar le vamos a inflar así de gratis porque es porque está fuego mi hermano fuego en camino semana martillo día martillo nos sobran la mitad nos sobra la mitad tú tú loco que hay un montón el truco es este truco es este es un loco ya está ya está lo logrado ahora yo he perdido el tanuki yo he perdido la corona y ahora que sí venga vamos a por vamos a por el siguiente a la siguiente fase a ver qué tal a ver qué tal se nos da esto me gusta la rinoa jajaja que grande que grande vamos a por la tarpa esta no que no lo que hay que coger es esta carpa que nos coge otro señito nos coge otro señito así muy rico de nada del mundo 4 muy bien muy chulito esto de 3d a mí no se me da bien si no tú eres más de 2d no rinoa jajaja vamos a por la siguiente fase esta que parece que esta hecha de bizcochos o algo a mi no me parece a mi lado es verdad es baronco goloso a mi a tu luces altos el justo de saltar cambia de color eso es divertidísima yo creo que esta veo paso pipa si yo no tenemos rovidas bien pues ya sabeis a dominarlas vamos a vamos vamos a darle caña dulces altos adelante bueno dulces altos si esta pantalla es la que yo creo es muy bonita pero la recordamos a recordar con muy poco amor porque aunque aunque el diseño le vaya a gustar mucho a rinoa creo que la pantalla siempre va a gustar me van a traer caries no si el truco es hacer mira el truco es hacer aquí el truqui ya verás tu ya verás tu con la planta piraña no me voy a acabar no me voy a acabar no me voy a acabar con la planta piraña vale a ver pues si estoy preguntando porque odiamos tanto esta pantalla vale es que el cada vez que alguien salta las baldosas se cambian entre las azules y las rojas con lo cual lo que tenemos que ir haciendo es ir midiendo los saltos para ir consiguiendo las cosas con lo cual es bastante bastante complicado venga vamos a coger la primera estrella que la tenia ahí Pachi que la ha cogido Pachi y venga vamos a por lo siguiente cuidado con estos interruptores que trazan una onda expansiva que te mata y aquí hay dos dupli cerezas que me la vas a coger entre cuerpo y yo si voy a robarse las alguna siempre viene madre mía madre mía vale esta es la parte en la que vamos a volver una majareza ya lo digo yo vale yo voy a hacer el truco de unirme ya sabes si no estoy uno solo ahora no locos mis marios a ver yo tambien voy a hacer el truco de unirse tío si pero es que da igual venga que voy bien que voy bien que voy bien no quien ha sido que ha saltado por todos no se no se yo estoy intentando hacer algo alguien tiene que saltar venga va ahhh que me caigo a ver chicos con calma con calma a ver venga a ver quietos a ver estamos todos quietos si si yo estoy super quieta a ver ahhh 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 pero he subido ahhh ahhhh A ver si logro pisarla Muy bien, estupendo Pues nada, nos metemos Y cuerpo es 3 Luigi Y tenemos que aquí hacer un juego con la bola Mira ¿Quién salta? Yo no salto Es fácil, es fácil Solamente hay que hacer Que vayan cambiando para que acabe En la cestita y consigamos La estrella La segunda estrella Ya se nos falta la tercera Y el sello Cuidado, cuidado Que viene la onda Que viene la onda Que viene la onda de la muerte A ver A ver, con calma A ver, esto es difícil Vale, vale, vale A ver, voy yo con la estrella A ver, pero es que el problema Es que está en lo azul A ver, yo creo que lo mejor sería dividirnos No, 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 vale Ya sé cómo podemos hacer Como está en lo azul Vamos a saltar para ir por lo rojo Y cuando venga la Que saltas Pasas a la zona azul Sí Y luego ya lo que sea Como es ahora Y ya lo que sea Y ya lo que sea Y ya lo que sea Y ya Y si vas por el rey Ya tienes el problema Siempre voy a coger Rinoa Voy a coger ¿Sabes qué vamos a hacer? Mira, Tio Me la juego Me la juego ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Que no se diga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale caña, Johnny! ¡Tú puedes! ¡No saltéis ahora, por favor! ¡Me han lanzado! ¡Rápido, Rinoa! ¡Rinoa, rápido! ¡Aaah! ¡Eh, que, que! ¡No! ¡El tiempo se acababa! ¡Eh! Pero no estaba Llamado ¡No, pero la hemos conseguido! ¿No me escucháis cuando estoy hablando? ¿O qué? No se te escucha El truco es a que se queda donde está Rino y lo cogemos y ya está ¡Claro! Pero es que no me escucháis ¡No me tires! Hay que me escucharnos, ¿no? A mí no me ha matado Si tenemos que morir para poder coger la estrella Claro, si tenemos que coger la estrella Es difícil, es difícil A los cuatro es muy complicado Venga, no pasa nada Ahora cómo matamos a la señora Venga, vamos a tirar esta, esta fácil Esta se la salta en la cabeza y te la matas ¿Ves? ¿Desde cuándo se la pueden matar a...? Desde que estamos en 3D Desde que estamos en 3D ¡No te vas a coger la seta! Ni yo... Bueno, no pasa nada, se va por setas ¿Cómo era para coger la seta? Al menos, al menos un niño grande Pero no tengo ninguna, así que... ¿Qué tenemos? ¿Quién salta? Por eso quería cogerla Se ha saltado yo, lo he hecho bien, ¿eh? Sí, ¿no? Para haberlo hecho sin querer, sí No estaba... Venga, va, ya está, perfecto Ahora, ya traemos la segunda Vamos a por la tercera La tercera es complicada, ¿vale? La tercera es muy complicada Sí, sobre todo porque somos tan pequeños ¡Corre, corre! A ver... A ver... Tengo un plan Pero es difícil, ¿vale? A ver... Pues meto que eres grande A ver, alguien... Me da igual quien sea Vale, pongo yo ahí en medio Se tiene que poner en el bloque ¡¿Qué salta?! Yo, pero porque estoy subiendo Que yo estaba con el 2 Los que no me dejéis colocarme Me ha gustado Es que, pues, ahora salta Ahora bien Y ponte en el medio Que ya lo sé Vale, vale, ya está, ya está Lo tenemos, lo tenemos No pasa nada No pasa nada Yo... Quedaos quietos aquí No os mováis, ¿vale? Vale, vale Yo lo hago Vamos, me la juego Venga, 2 Me dan alguna vallada ¡Mi cago en vuestra puta vida! ¡Quién ha saltado! Ahora sí que ha sido tú, guachi ¡Pero seguimos! ¿Aquí es que lo conseguimos? ¡No, no lo conseguimos! ¡Aaah! A ver si la cosa está en que Johnny va a la izquierda Yo voy a la derecha Yo voy a la derecha ¡No salte ninguno! ¿No somos capaces de hacer nada derecha? ¡Hájate! ¡Mira la gente de los saquitos! ¡No, no, no la ha cojado! ¡Madre mía, madre mía! ¡Vamos! Johnny, tío, te dejáis suicidarte ¡Da igual! ¡Vamos! ¡Pone aquí! ¡Entramos! Luigi se coge a tus priceletas ¡Por gusto, por gusto! ¡No da igual todo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Vamos a esta fase, chicos? ¡No! ¿No? ¿Vosotros qué hicieron acá? Yo creo que sí, hombre Yo confío ¿Por qué? ¿Por qué no vas a...? Ya estaba haciendo el ridículo, Laura Ya estaba haciendo el ridículo ¿Vamos saltados? ¡Venga, adelante! ¡Ya está! ¡Venga! ¡A ver! ¡Me ha movido mientras que me he mirado! ¡Qué joder! ¡Qué sucio! ¡Qué sucio es! ¡Qué sucio! Aquí la suciedad es alta ¡La suciedad es alta! ¡Oh! ¡Habéis matado a sución! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Estupendo! ¡Ala! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Ala! ¡Os queáis inquietos! ¡Os queáis inquietos! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy quieta! ¡Jajaja! 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 ¡Mi poder de Dios no me ha venido de lado! ¡Ya está! ¡A ver! ¡Yo no salto! ¡Yo no debía tocar mi hermano! ¡Nadie! ¡Nadie salta! ¡A ver! ¡A ver! ¡A la de tres, ¿vale cuerpo? Tengo que saltar. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamooos! ¡Uy! ¡No pasa nada! ¿Por qué salta Johnny? ¡No pasa nada! Porque lo quería conseguir, ¿eh? ¡Las tengo! ¡No! ¡Porque tenía que sobrevivir! ¡Está ahí la estrella! ¡No es tan difícil! ¡Está ahí la estrella! ¡No tenemos vida! ¡A ver! ¡Venga! ¡Pachi! ¡Salta tú! ¡Bien! ¡Ya está! ¡A ver! ¡Vuelve! ¡Sin saltar! ¡Y ya nosotros vamos! Nosotros vamos con la pompita! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Por el sello! ¡Solamente tenemos que subir dos! ¡Con dos vale! ¡Nos subimos los tres! ¡Somos así! ¡Somos así! ¡Alguno se caen! ¡Madre mía! ¡Qué pantalla más dolorosa! ¡Con qué poco amor vamos! ¡Con qué poco amor vamos a recuperar esta pantalla! ¡Venga que juegas! ¡Venga que juegas a la chava! ¡No! ¡No llego! ¡No llego! ¡¿Con qué broma es esta?! ¡No se porque creo que lo único que un buen llega! ¡Más fácilmente va a ser bien! ¡Vala! ¡Se acabó! ¡Me he cansado! ¡Muy bien! ¡Me he cansado! ¡Me he cansado! ¡Me he echado el pillero santa! ¡Qué ridículo de pantalla! ¡Qué locura! ¡Me falta uno! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Nos han matado unas pocas veces! ¡Mira! Conseguimos el... Conseguimos el... Conseguimos el... ...seguito de la princesa ¡Sí! ¡Ha dañado... ¡Ha dañado en edición! ¡Ha dañado en edición! ¡Ha dañado en producción! ¡Otra de ganapachi! ¡Muy bien! ¡Está haciendo un gumias de puntos! ¡Sin fijarse! ¡Sin fijarse! ¡Sin fijarse! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡Cuántos golpes ha puesto con los tres! ¡Y no se ha apartado! ¡Sí, sí, sí, sí! Todo el momento gumias Bueno, Luigi vuelve ahí Y tenemos una maquillata de las perras ahí, chachi Para conseguirla, ¿no? Ojalá De... 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 de cabeza A la maquillata de las perras De cabeza Un, dos, tres... Vamos, venga A ver, ¿quién lo dice hoy? Espera, hacemos una prueba afuera Estamos muy desentrada Tiene que seguir la prueba afuera Si luego haciendo que la gana Sí, exactamente Si no cuando la prueba Venga, vale, hala Venga, va Pero aquí lo dice Venga, lo digo yo ¡Una, dos, tres! ¡Olé! ¡Chaval! ¡Lo hemos clavado! ¡Sí! ¡Nos ha tocado la lotería! ¡Nos ha tocado la lotería! ¿Por qué se pelean estos plebeyos por estas? ¡21 euros por un café! ¡Yo todos son casi 20 euros! Yo también te volví mucho desde el castillo Yo soy Luigi y no tengo nada Madre mía, la siguiente fase tiene pinta de chunga, ¿eh? Veo mucha lava En esta fase no sé, yo solo veo bilbalas gatunos Bilbalas gatunos Ahí vamos en esta fase Los focos delatores Los focos delatores Madre mía Vale Pues vamos a darle caña a los focos A los focos delatores A ver que nos encontramos Madre mía, esta fijo que es la de los La de las luces es la que te pilla Es jugado Snape Sí Pues esta es la En este escenario Tienes que evitar ir cogiendo los focos Hay que jugar al Mario Gear Sí, al Mario Gear Pues ya veis que bien Vea que bien jugo al Mario Gear El truco de este escenario El truco de este escenario Es que la Yo soy al Mario querido por tus trucos El truco es que si te agachas No te dan Porque eres muy chiquitito Y no te dan Voy a coger un tanuki Soy Mario Soy Mario tanuki Soy Mario tanuki Bien Gracias por tus estudios Me han venido muy bien Vamos a ver Este escenario es complicadillo Hay que tener mucho cuidado Sobre todo aquí Sobre todo aquí Puesto que Nos pueden Se puede romper el escenario Ay me caigo Me caigo Johnny se cae Johnny se cae Johnny se ha caído Johnny ha muerto AHHHHH AHHHHHHHH AHHHHHHHHHH AHHHHHHHHH Y SA I TENSE si, creo que por aquí estaba la primera estrella, había que saltar en la cabeza la tengo, la tengo, vámonos, vámonos de aquí chicos, la tengo, vámonos, que miedo es difícil, es difícil esquivar todo, vale yo no me da juego, yo voy agachado, yo voy agachado, me la juego y te agachas ahí he recuperado mi cuerpo, he ido agachando el pibre de la ventana, que soy pequeño no me da cuenta, perdona, como eres igual de pequeño que de grande chistes de tapones con el champiñol a ver, ahí está, ahí está el primer, el sello, perdón, iba a ser la primera estrella pero no es el sello, lo tengo, y a ver si hay que saltar ahí arriba, a ver si con alguno podemos subir, a ver, no me ve, estoy escondida, no me ve, no me ve, no me ve, no me ve, da igual que alguien me ayude, lo estoy intentando, no me puedo, a ver, hay que matar, hay que hacer que no me van aquí, no tengo, casi, está intentado llegar arriba, da igual, da igual, no pasa nada, venga, 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 vamos, lo tenemos, no me meto, si, la segunda estrella está en esa, en ese bloque que hemos abierto, vamos, alguien tiene que llegar, alguien tiene que llegar, llegó, 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 llegué, 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 vale, perfecto, es difícil, esa prueba es complicada, eh, esa prueba es muy complicada, vamos a ver si cogemos todas las moneditas, estupendo, yo iba por dentro, pero no, el objeto, el objeto sí, está ahí puja detrás de la viga, que difícil, que difícil, que me voy a saltar, venga, ya salto, venga, ya salto, pero no, se están yendo, vení, ven, chicos, venís, ahí por ahí, arriba, no, creo que no hay nada, a hombre, no se ha pillado, no se va a cambiar. Hay que jugar, escondite, corre punto Manuel, ves, corre, spezieer solid, mis cheering, ya los han pillado, ya los han pillado, vamos, ahí lo traemos, ya los han pillado. Oye, agachado se salta más, tú Sí, tienes que cargar el agachado Pero sí, se salta más Este escenario es chunguísimo Este escenario es chunguísimo Venga, ya se acaba, ya se acaba el escenario Ole, llegamos, llegamos Muerto ¡Ahí es! ¿Ya estabas muerto? ¡Hemos llegado, hemos llegado! Lo hemos logrado Y nos hemos muerto todas las vidas ¡Oh, qué raro! Mira, conseguimos el trofeo de Toad ¡Qué chuli, qué chuli! Nos quedan un montón de sellos Nos quedan un montón de sellos Nosotros creemos que son sellos De pantallas Y... ¡Fabrizote! ¡Ah, qué fuerte! Creo que he cogido las tres estrellas Yo he jugado de la vida aquí Ya que no me vea los focos Creo que he cogido las tres estrellas Bueno, pues mira, si uno has cogido tú ¡Ey, tío! Ese círculo seguro que también es otro secreto Fijo, fijo Venga, ya vamos a por el castillo morado Seguro que no tenemos estrellas suficientes El castillo de caramelo Vamos a ver ¡Dale caña! ¡Oh, lo sabía! ¡Era un tubo! ¡Es una tubería! ¡Era un tubo! ¡Ah, loco! ¡Ah, lo sabía! ¡Más tubos! ¡Tú, tú, tú! ¡Más cosas! ¡A ver! ¡Venga aquí! ¡Hala! ¡Otra tubería! ¡Y otra tubería! ¡Norte o sur! ¡Norte o sur! ¡Ese es el dinero! ¡Arriba! 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 Dios ha dicho siempre al sur Es que desembarco el rey está en el sur ¡Uuu! ¡Estamos siempre al sur! ¡El tren del dinero, chavales! ¡Aquí vamos a infrarnos a vidas! ¡Aquí vamos a infrarnos a vidas! ¿Aquí vamos a infrarnos a vidas? ¿Aquí podemos escribir dos signos de Minecraft? No sé No sé No sé si te pondrás de Minecraft Pero creo que esta es una fase que solo podemos entrar una vez Creo ¡Venga, a conseguir vidas! ¡Que tenemos una! ¡Venga, saco! ¡Venga, dinero! Aquí no hay estrellas Ni nada Ni en serio Ni nada No, no sé si hablas ello Pero sé que no hay estrellas ¡Ah, por el tren del lado de Muzer! ¡Vamos! ¡Asalto al tren del dinero! ¡Es un talumbo ese dinero! Este sí que es asalto al tren del dinero ¡Vamos! ¡Corred! ¡Corred! ¡Vamos, ya ha subido! ¡Un montón de monedas! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Money! ¡Aquí sí que hay que infrarse a vidas! ¡Vamos! 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 ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Aquí! ¡Aquí es dinero! ¡Vamos! ¡Dale caña! ¡No lo paráis! ¡Ah! ¡Se lo llevo de camino! ¡Venga! ¡Hadre mía! ¡Creo que me he muerto! ¡Dos veces! ¡Creo que me he muerto! ¡A ver si nos está consiguiendo vidas! ¡Y nos vamos a morir! ¡A ver! ¡Uuuh! ¡Torre de dinero, chaval! ¡Dinero! ¡Torre de dinero! ¡It's my money! ¡Buah! ¡Este escenario es súper divertido! ¡Eh! ¡Mira! ¡Que hay un toad! ¡Que hay un toad ahí abajo! ¡El Capitán Toad! ¡No te dice nada! ¡Ah mía! ¡Hay un botón! ¡Voy! ¡Dale caña! ¡Uh! ¡Que escupe! ¡Que escupe dinero! ¡Guau! ¡Yo de dinero! ¡A ver! ¿Le puedo meter aquí? ¿Le puedo meter a H&M? ¡No! ¡No! ¡Pero mira! ¡En la cara de Booz era de dinero! ¡Que lo he visto! ¡Vamos! ¿Me meto? ¡Es que en la cara de Booz era de dinero! ¡Es dinero secreto! ¡Es dinero secreto! ¿Ya? ¡Ya te puedes meter! ¡A ver si hay un jefe o algo! ¡Jefe de dinero! ¡Uuuuuh! ¡Malditas! ¡Venga! ¡A ver! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uy! ¡Maldito! ¡Es que no es mi posiciono natural! ¡Yo soy de izquierda! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Si es que eres pesadista la vena de Macari! ¡Jajaja! ¡Oye! ¡Pero oye! ¡Hemos conseguido bastante vida! ¡Es mi mamá! ¡No! ¡Se ha ido! ¡La moneda es falsa! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ir ahora al de abajo! ¡Seguro que el otro también! ¡Será un coche! ¡Era que de izquierda de Mario! ¡La moneda es esa! ¡Vamos a por el otro! ¡A ver qué hay! ¡A ver! ¡Seguro que habrá ahí en la campa o algo! ¡Si tío! ¡Te manda el mundo 1! ¡What the fuck! ¡Te manda el mundo 1! ¡Es que hay una puerta en el jardín! 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 ¡Vamos a volver a nuestro mundo! ¡Vamos a volver a nuestro mundo! ¡Vale! ¡Vale! Todavía no tengo tan grande del altonismo! ¡Tengo un poco! ¡Pero es el naranja y el naranja! ¡Es una seta! ¡No le vale a nadie! ¡Vámonos a nuestro mundo! ¡Ya! ¡No le vale a nadie mucho! ¡Venga! ¡Vamos a por el castillo! ¡Que ya es el quinto castillo! ¡Ya vamos! ¡Joder! ¡Cuántas vidas tenemos! ¡Tenemos 10 vidas! ¡Uhhh! ¡La fortaleza del rey Marco! ¡Del rey Marco Plas! ¡Marco Plas! ¡Marco Plas! ¡Vamos! ¡Con eso me ha dejado todos los boques! ¡Vamos! ¡Vamos de cabeza por el rey Marco Plas! ¡Marco Plas! ¡Fortaleza del rey Marco Plas! ¡Que es el castillo del quinto mundo! ¡Castillo morado por cierto! ¡Quintita de morado un castillo tío! ¡Que no existe malo! ¡Que no existe malo! ¿Te hace plas plas? ¿En el culote o no? ¡Pas plas por detrás! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ya te hace plas por detrás! ¡Bueno chicos! ¡Que me llamo! ¡Me llamo! ¡Me llamo en el otro canal amigo! ¡No! Bueno aquí es importante ¿vale? Que la gente que tenga gato lo mantenga ¡Bien! ¡Cuerpo! ¡Cuerpo veo que le ha pasado! ¡Cuerpo! ¡Cuerpo aprende a la de esta la primera! ¡Mira! 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 ¡Yo me tengo gato! ¡No me dejéis que coja gato! ¡Para que se joda! ¡Ja ja 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 ja! ¡Castillo! ¡Soy un tío que puedo hacer lo que yo quiera! ¡Vamos! ¡Vamos a intentar mantener el gato todo lo posible! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Me la juego! ¡Jajaja! ¡Yo sí que me la juego! ¡A RUBI! ¡RUBI! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos adelante! ¡A ver! Pues cuidado aquí con los palancines ¡Cuidado aquí con los palancines! ¡Mira! ¡Pachi! 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 ¡Ande vas! ¡Ande vas Pachi! ¡Eh! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me lo he imaginado! Bueno aquí está, aquí está la primera estrella ¿vale? Que hay que coger todas las moneditas ¡Venga! ¡Preparados! ¡Venga! ¡Preparados! ¡Yo ya estoy! ¡Yo ya estoy! ¡Preparados! ¡Veamos cada una en una bandeja! ¿Dónde estoy? ¡Venga! ¡Ya está! ¡Viana! ¡Por yo ya la siguiente! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vien! ¡V goto! Pues ya la última! ¡Venga! Venga! ¿Odays tu la última? ¡Venga! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No hay que estar de grabando! ¡No hay que pensar tanto! ¡Ya somebody grabando! ¡Si cuando trabajamos en equipo hacemos bien! ¡Solo he tenido trabajo! ¡Yo he hecho bien! Lo que pasa es que no es lo que somos como a la equipo ¡A ver si bien! El problema es que no somos como a la equipo no se para que me subo pero si se que no hay nada si se que no hay nada vamos a ver con cuidado aquí importante mantener el gato asi que con cuidado con cuidadito yo soy un tanuca entonces da igual tu no importas Pachi yo no lo tengo por que mantenerlo venga a ver hay que para perder el gato alguien alguien mori no pasa nada que si que si que si despacito y como en la letra se hace todo bien a ver el motivo por que necesitamos gatos es porque el sello esta aqui arriba ole 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 mira como subo al gato mira como subo al sello y la estrella estaba por aqui espérate que no la he cogido vale esta la estrella pero necesito coger el sello que es que no he llegado jorile me cago en toma que se venea ay bien 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 jorile solo tenias un trabajo y no hiciste mal ni hiciste ni fallar por ello tomo al gato chaval asi gratis me lo juego chistia cuando tienes que correr no corres y cuando no tienes que correr corres la madre que la trajo un dos tres arriba si ya el dios cuerpo lo ha hecho todo esto a todo esto no necesitaríamos un gato para aqui si podemos perder todos a ver venga pues entonces vamos a hacer el truco el truco el truco de saltar mucho y muy alto ahi esta si es que han usado mucho el dios cuerpo y me la volada han usado al champi de nuevo como trampolita venga tu jefazo el señor cuadrado el señor cuadrado pero mira alguien que se lo pasa mira lo pasa pipa se ha enfadado se supone que es un sumo se ha enfadado le voy a dar pero habéis echado a saco por el eh madre mia madre mia cuidado cuidado mira que es facil que te dice donde va a ir polines me muerto donde estoy que no me veo lo muerto 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 a secas noooos quita no me agarre que guapo ha sido tesao venga 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 cuidado que retard soy que tiene pinchos en la cara si ya me he dado cuenta si ya me he dado cuenta vale por eso lo he evitado le us tiene pinchos en la cara vamos a ver ahora ahora es cuando no va a tener pinchos pero esta temando le tengo le di le di y cuerpo se muere encima madre mia venga moneditas ole muy bien oye pues otro mundo de los completados mas mal que bien vamos dale caño a la velocidad no me cortes la carrera chico morado oye tío vosotros veíais doremi esa se parece a una a la morada el hada ese se parece a la a la doremi morada no llego que malos ooooh tasqueado que no corre mas que lo sabes que se le va a hacer bueno otro hada que salvamos yo creo que me llevo atacones no se puede cortar no se puede cortar ahí miren conseguimos el trofeo del señor rupee mi señor rupee y a ver que se lleva la corona esta vez yo no cuerpo ha hecho un cuerpo seguro ahí esta la edad que se la ha bupido pero es el que se ha identificado todo para no mientras tío es el que para gatos se ha perdido es el que menos gatos se ha perdido que no puse ninguno solo uno al principio y porque no era hacia adelante bueno a ver que estamos ignorando a la pobre hada que se llama llave inglesa yo la estoy viendo a ti como trabaja llave inglesa sigo diciendo que porque usa la llave inglesa de una manera tan ridícula es como que si arregla algo tío que si sube hacia arriba y se va como esta golpeandolo que si hacia el cielo hasta el infinito y mas allá hacia el cielo vamonos al cielo vamos a por el siguiente mundo a ver donde nos lleva efectivamente al cielo y es el mundo numero 6 que hay vemos ahi el palacio de nubes y ese si que es el kisama el kisama no el kisama era el de agua se parecia mucho bueno mundo 6 estamos en las nubes chicos estamos en las nubes que lejos hemos llegado que lejos hemos llegado bueno chicos vamos a ir dejando vamos a ir dejando el video de hoy por aqui vamos a ir dejando el video de hoy por aqui espero que os haya gustado este nuevo capitulo de Super Mario 3D World en el que nos hemos peleado nos hemos cooperado nos hemos matado pero sobre todo nos hemos divertido porque eso si que lo hacemos eso lo hacemos bien asi que lo dicho espero que os haya gustado el video si os ha gustado dadle a like si es el primer video de nuestro canal que veis suscribiros para mas capitulos de Super Mario 3D World y de otras muchas series que jugamos un monton de juegos y sobre todo siempre 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 buscad disfrutar con todo lo que hacéis porque es lo que hacemos nosotros asi nos divertimos siempre siempre estamos intentando divertirlo porque siempre estamos buscando disfrutar asi que nada yo por ahi me despido y hasta la proxima hasta luego